Quierenme que yo te necesito, Camilo, Ozuna, baby, good morning, yo conmigo, yo con él, él delante y yo tras él, what is going on, mi gente, Gina Ullos, Jaro Valenzuela, Julio Producer, DJ Extreme, buenos días, hoy es miércoles, ombligo de la semana 17 de febrero, gracias por la sintonía, streaming live, enriquesantos.com, también estamos en la aplicación iHeartRadio, descarga la aplicación, así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que vayas, la línea de texto también, 2381323813, good morning, transmitiendo en vivo esta mañana desde Atlanta, Georgia, con cuánto está el frío aquí, Gina, look it up. Ay, Enrique, cómo te digo, hace rato, a ver qué. Aquí apareció, mira, frío con cojines, no, mira, Enrique, la temperatura está como dice Daddy Yankee, el 23. Estamos a 23 grados. Literalmente, estamos a temperatura de Michael Jordan. Thank you, Harold, that was a good one. Good morning, yes. Saludando a toda nuestra audiencia que nos escucha en Atlanta, Georgia, y toda la gente que nos escuchan a nivel nacional en diferentes ciudades de la nación, te lo agradecemos, transmitiendo esta mañana desde los estudios de iHeartRadio en Atlanta, Georgia, a través de aquí en Z157 y 967. Thank you, Atlanta. We're here, y vamos a estar compartiendo con la audiencia de Atlanta en el día de hoy. Dicho sea de paso, para mis oyentes de Atlanta, voy a estar trabajando en un McDonald's del área metro hoy a las 12 del mediodía. La primera persona que me encuentre le voy a regalar mil dólares. Wow. That's in McDonald's. Vas a estar trabajando como pidiendo la orden. Sí, pero tú también me vas a estar ayudando ahí haciendo el nuevo crispy chicken sandwich. Dime, Harold, te voy a poner a cocinar tú también. No, no, yo voy para allá y voy a llevar por lo menos cuatro platos. Nos pasó unos tostones atrás. Ay, qué rico. You're going to Dominicanize McDonald's? Why not? I like that. Julio, you okay today? You haven't said hello. No, 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 no. Ladies and gentlemen, I said it was la voz de Julio. Eso no puede comenzar sin la voz de Julio. You know it. Good morning, everybody. Gracias por la sintonía. Óyeme, hoy es miércoles de ceniza. Sí, señores, así que saliendo de acá tenemos que ir a ponernos nuestra marca, bueno, para los católicos, no? Ponerte tu marca en la frente. A veces la gente no se acuerda y dice, ay, no te bañaste, traes la frente de sucia. No, ya fui a la iglesia. Trae la frente de cenicero. Es mecánico. Como no hay tiempo para ir a la iglesia, yo como buen católico, I'm going to go downstairs, get some dirt, and I'm going to ride on your forehead. No, no, I'll do it for you. You can go, but Harold no necesita ir, porque Harold's so ashy. Look at his forehead. Yeah, tiene la ceniza ahí. You need some lotion, Harold. You need some cocoa butter. You need some cocoa butter on that forehead. All right. Hablando de las temperaturas, están históricamente bajas. Esto ha generado el aire más frío en décadas en gran parte de los Estados Unidos, llegando hasta el río Grande y producido, está produciendo llenas grandes cantidades de nieve, o sea, nieve récord y hielo también. Sí, a eso súmale que esta tormenta invernal ha dejado más de 20 muertos, desgraciadamente, y a millones sin luz. Hemos visto además videos impresionantes de cómo las líneas eléctricas se van quemando, un poste detrás del otro en diferentes estados del país, y cómo los carros no pueden poner los brakes, el freno, porque las carreteras están congeladas. El black ice que le dicen. Y bueno, para las personas que viven en áreas que están acostumbradas a los huracanes, sabemos, me incluyo porque yo vivo en la Florida, y cuando vienen los huracanes uno está preparado de estar semanas, a veces hasta meses, si el huracán es lo suficientemente fuerte, de estar sin electricidad. Pero imagínate estar en el frío, estar en una casa, no hay electricidad, ¿cómo te calientas? You know what I mean? You got to layer up, it's a big headache, y desafortunadamente, mucha gente pierde su vida también tratando de encender un fuego, o encendiendo un, con los, what do you call it, the heaters, the heat blankets, and sometimes they're old, and they malfunction, they, you know, short circuit, and end up, you know, hay accidentes. So please, tengan cuidado, especialmente con las personas de la tercera edad, con los animalitos también que han sufrido un montón. Hoy hay cerca del 89% de los niños en el país viven en un condado considerado como una zona roja, con niveles altos de transmisión de COVID-19, bajo las nuevas pautas de apertura de las escuelas compartidas por los centros para el, o sea, el CDC, el viernes, y de acuerdo a un análisis también de CNN, de datos federales, kids are, you know, gracias a Dios, a la mayoría de los niños que le dan, se pueden recuperar sin problema, pero pueden infectar a mamá, papá, abuela y demás. Gina, la administración de Biden ha ordenado a los funcionarios de inmigración que utilicen un lenguaje más inclusivo en la forma en que se refieren a los ciudadanos indocumentados. Y esta palabra es alien. ¿Sabes? Cuando te decían... Cuando te decían a ti. Sí, a mí nunca me... Sí. Cállense. No, I just mean I've never... O sea, yo no crecí con... O sea, con esa terminología. A Xtreme nunca le decían alien porque los aliens que se ven en las películas son flaquitos, 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 como unos palitos. Por eso, bueno, en un momento dado de mi vida, tengo que confesarles, en un momento dado me confundían con las cositas esas de Men in Black, como... ¿Qué son? ¿Las roquitas? ¿Las roquitas? Que son realmente cabellos. Sí. En un momento estaba confundido con esas de ser tan cabellos. Wow. Sí. Ahora te confundes con un Hungry Hippo, por eso. Exacto. Entonces, Gina, si esto me cuadra, que traten a los seres humanos con respeto. Sí. Digamos que la nueva palabra va a ser no ciudadano o no ciudadano indocumentado. Mira, mucha gente, de hecho, en español y en los noticieros, también optan por decir no indocumentados, sino extranjeros, me parece. Ajá, extranjeros. Sí, como que no quieren usar el término ilegal. Sí. Ningún ser humano es ilegal. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es como alien y illegal alien. Eso ofende a la gente. Es como si eres otro planeta. Es que causa más problemas y es parte del problema y no la solución. Me gusta mucho que la administración de Biden ha tomado esta decisión y que oficialmente se van a referir a la gente indocumentada, o sea, como no ciudadano indocumentado o no ciudadano. Exacto. ¿Eres ciudadano o no eres ciudadano? ¿Eres documentado o eres indocumentado? Ya, ahí lo tienes. Tan fácil. Pero no eres ilegal. No eres ilegal. There you go. Oye, a continuación vamos a hablar de un récord Guinness que ahora tiene mi hermano y por favor, Mark Anthony, unblock me. Me tiene bloqueado. No me quiere contestar el teléfono. No puede ser. No me contesta el teléfono. Yo no sé. Le molestó la broma. Puede ser que una broma porque le mostraste su pecho desnudo, tatuado, despeinado. ¿Eso fue el motivo? Él tiene a los personas como un chocolate chip. Le prestaste demasiada atención a las personas de Mark Anthony en la broma, Harold. All right. Un récord Guinness que tiene Mark Anthony. ¿De qué se trata? Los detalles a continuación. Es Faye J. Quiles. J. Quiles con Faye, porfa. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora. Buenos días. Fueron veces buscándote, pero no te encontré en ninguna. Me imagino ya que te dejaron, no me quedes ni en pintura. Good morning, familia. Feliz miércoles. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Gina, so háblame de este récord Guinness que ahora tiene. Mi hermano, Mark Anthony. Así es. Y esto se lo dieron el día de ayer. Sabes que estas semanas de premios lo nuestro. Y a él le dieron este gran reconocimiento. 24 galardones en premio lo nuestro. Así se lo dieron en un diploma a Mark Anthony. Y me da mucho gusto porque yo pensé que hubiera sido, no sé, sabes que en los últimos años, por ejemplo, no sé, Bad Bunny o Daddy Yankee, que supongo que están por ahí más o menos al nivel de número de premios. Pero Mark Anthony se lleva todos los récords y sobre todo el récord mundial. Muy bien merecido. Jaro, tú tienes varios récords mundiales también. No, no, no. Sí, lo que yo estoy preguntando es que si eso viene con un shopping cart, porque mete todos los premios ahí, porque cómo va a contar 24 premios en la mano a la misma vez. Mark tiene en su oficina en Miami, Mark tiene todos sus premios que se ha ganado y es un almacén. Son como dos paredes enteras de todos los premios que tiene ahí. Y ahí también está el iHeart Radio Corazón Latino. Eso. Pero explícale a Jaro que no son los 24 a 28 premios de uno. Ya lo tiene, que el que ha ganado más. Por eso le están dando el reconocimiento. Él cree que en un día le van a dar todo. No, dije yo que va a dar razón. Take it easy, ladies and gentlemen. Recuerda que normalmente Jaro es un poco slow y esta mañana, más decimos en Atlanta, hay fríos. Está más lento que lo normal, está más lento que lo normal. Más café para Jaro, please. More coffee, please. Es que el motor de arranque está todo frizado. Tiene un problema con el motor de arranque. Mi hermano, con este frío, hay muchos motores que tienen problemas al arrancar. Ahí está. Hay un problema ahí con él. Cerebro de Jaro. Espérate. Espérate, espérate. We're turning on Harold's brain. Échale café, échale café, échale café. Vaya que tiene un jumper cable aquí. No, no, café, café, café. ¿Tiene un jumper cable ahí? All right, el guacachisme con Gina Ulvos is coming up, presentado por Canary Pintaluga. If you needed a tourney, visita bufete.com. También puedes llamar al triple ocho bufete uno. Hablando del frío que hay en la mayoría de los estados de la nación, en todos los estados de la nación, con la excepción de la Florida. Es como que every single state in the United States is cold and freezing, except for Florida. In Florida, you can enjoy the beach today. Si no, you hueve tanto como yo, yo ayer en la Florida. Es verdad. El guacachisme viene a continuación. Estamos en temporada de gripe y para tomar los primeros síntomas, te quiero recomendar. Tómalo como se indica. Buenos días, hoy es miércoles, soy Enrique Santos. Ya regresamos. Cuando suena Daddy Yankee. Que la que hay, mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Ya estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Hey, Zoom. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, 94.9. Suéltalo, Gina. Directamente desde Atlanta, Georgia. El guacachisme. No es emocionante. O sea, por primera vez el guacachisme. Desde otras ciudades estamos yéndonos. O sea, ya. Bueno, pero tú te escuchas todos los días. Quiero decir. Tú te escuchas todos los días en estas ciudades. Lo que es la primera vez que estás haciendo. Lo estás haciendo desde aquí. Y juntos. Y juntos. Y nosotros, sí, hay que mencionarlo. Es la primera vez que nosotros estamos haciendo el show todos juntos. Viéndonos la cara desde que comenzó la pandemia. Ya hace casi más de un año. Esto parece que tú trabajas en una farmacia o algo. Farmacia. No, sí, porque tienes todos los plexiglas aquí. Ya. Aquí hay como 40 libros de plexiglas aquí. O no, en el 7-Eleven así con el glass. Todas nuestras emisoras de radio, al igual que los supermercados y todos los negocios, han tenido que reinventarse, proteger a sus empleados. Ahorita en las redes sociales estamos subiendo fotos. At Enrique Santos. Vas a poder ver también, tú sabes lo que. Como se está trabajando en las cabinas de radio también con los plastic dividers para mantener a la gente un poco más alejada. Por si alguien estornuda, cuando hablamos sabemos que escupimos. Exacto. Y hay que proteger a la gente del COVID. Me parece que soy un bank teller. Look, aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sabes que esta última foto en donde sale con un bikini rosa se ve extremadamente flaca. Mucha gente la criticó porque dice, esta mujer no se cansa de ponerle Photoshop a sus fotos. Ella contestó diciendo, saben que hay días en que no leo sus comentarios, pero hoy particularmente me siento mal de todas las críticas que me han dado. Soy un ser humano. Por favor, o sea, take it easy. Y tengo que decir algo. A la defensa de ella, yo creo que ella es la única, si no una de las hermanas mayores, que no se ha hecho cirugía. Es flaquita, flaquita, flaquita. No se ha hecho nalgas potiza, xenopotizo. Es natural. Pero si está abusando del Photoshop, no le hace falta hacerse cirugía, ¿no? She looks like an alien en esa foto. Muy larga, es verdad. Vamos a ponerla en las redes. At Enrique Santos Show. Síganos en nuestras redes de Instagram. Ahí van a encontrar. No te estires tanto, mami. No te estires tanto. Exacto. Voy a continuar. Cardi B está enojadísima por no decir otra palabra porque están criticando a sus hijos, a su hija, Culture. Y yo creo que cuando nos tocan ese botón de los hijos es donde más nos duele, Enrique. La están criticando. No te mueves con los niños. Sí. O sea, a mí dime perro muerto, pero con mi hija no te metas. Le están diciendo, qué mala madre eres, pues. ¿Cómo puedes pensar que Culture, a sus casi tres años de edad, sigue usando chupón, pacifier y pañal? Bueno, pero yo conozco a muchas adultas ya grandes, no usan pañales, pero chupan un montón. Ok, ese es otro tema. La botella, digo yo. No, sí, me imagino. Cardi les contestó fuerte y les dijo, ¿saben qué? No se metan con mi hija, cada niño es diferente. Y yo personalmente pienso que una niña de casi tres años todavía puede usar pacifier. No, you're a lazy mom. ¿Qué? ¿Hasta qué edad chupaste de él o pacifier? Eso lo deberíamos de discutir más adelante. Tema light, go. Exactamente. La viuda de Larry King, el comunicador, periodista que murió hace unos cuantos, unas cuantas semanas por cáncer de pulmón que sufrió, ¿verdad? Que murió en Los Ángeles. Bueno, pues resulta que ya leyeron su herencia y no le dejó nada a su ex esposa. Había dos millones de dólares en su cuenta y se va a repartir, sí, dos millones de dólares. Bueno, supongo que se lo gastó en vida y espero que así haya sido. Hay dos cosas que yo veo interesantes aquí. Número uno, que tenía tan poco dinero, solamente dos millones de dólares, el valor que tenían sus propiedades y demás, es un número uno porque Larry King es un hombre que trabajó todos los días de su vida y trabajó un montón y tenía tremenda popularidad y éxitos. Uno pensaría que tenía invertido el dinero, quizás el tipo de persona que usó el dinero en vida, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Y bueno, lo que sobró ahí, los dos millones de dólares, se los dio 100% a sus hijos y no le dio absolutamente nada a su mujer. A su mujer, que por cierto, estaban separados, más no habían firmado el divorcio. Ese es un buen tema. Ahora lo que vi que se está discutiendo ahora en la corte es una cuestión de que él hizo su último testamento escrito a mano y hay un porcentaje que está tachado y entonces y es legal, los abogados han dicho que en un testamento, you can write a will before you die and say, I want, when I die, my shoes and my chancletas to go to this person and my kids to have my corbatas. Bien, you know what I'm saying? Pero, as long as you're not under any type of pressure y está firmado. ¿Qué es lo que quieren investigar? Real quick, I wonder if those $2 million, who did he leave the typewriter Enrique gifted to him. Wow, buena pregunta. Hay que investigar. Wack Ass Chisme Investigation. Gina, averigua. Exactamente, voy pa' allá. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Wack Ass Chisme. Síganme en mis redes at Gina Ulmos. Averigua, averigua eso. Wack is the Wack, is the Wack Ass Chisme. El Wack Ass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego con DJ Xtreme. Métele, métele. Le metemos. La mezcla fuego con DJ Xtreme. He's mixing live right now. Buena pregunta, Julio. What happened to the typewriter? La máquina de escribir que yo le regalé a Larry King quedó en manos de la mujer, de los hijos. No, eso va a parecer Miss Monium Museum. Es Missonium. Xtreme, ¿qué no tienes esta hora en la mezcla fuego? Oye, música de Bad Bunny, got some carol G on the way. Música de We Sing and some Maluma, baby. Maluma, baby. Suéltalo, Xtreme. Happy Wednesday morning. Baby, ya yo me enteres. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexander. El abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Seis con cincuenta y un minutos en turno, veinticuatro, nueve, número uno para Heads de Oil. Good morning. No hay lluvia en el pronóstico y hace seca la cosa hoy porque ayer cayó un palo de agua, hasta inundaciones también en diferentes partes de la ciudad. Ochenta y un grados de temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a setenta y tres grados. Gina, el gobernador Ron DeSantis, hablando de nuevo acerca de las escuelas y el COVID. What's going on? Mira, básicamente dijo que las escuelas permanecerán abiertas y que no darán marcha atrás, dijo que las tasas de contagio de niños en la Florida son más bajas realmente que las de otros estados y criticó los lineamientos recientes de la CDC sobre mantener la educación híbrida. O sea, él quiere realmente que regresen a las clases y que los niños pues en realidad tal vez no están llegando a su nivel de educación como se debería. No quiere dar marcha atrás, quieren quieren que las escuelas permanezcan abiertas. Quién no? O sea, queremos que todo todo regrese, you know what I mean? Like it was before, pero estamos en medio de una de una pandemia y la realidad es que hay gente que se están enfermando y hay gente todos los días que se están que están muriendo desafortunadamente. Y mira como ayer también a mí me impactó un montón Gina la muerte de Fernando Hidalgo, gran comunicador, humorista cubano, grande de la televisión aquí en Miami y que el COVID lo regañó y no se pudo recuperar de eso. Y así como Fernando, desafortunadamente hay mucha gente, hay mucha gente más. La compañía de cruceros, dicho sea de paso, Norwegian anunció una nueva extensión de la suspensión de los viajes de sus tres marcas ahora hasta el 31 de mayo. Las tres marcas de ellos son they have Norwegian and they have sometimes these cruise companies you don't know who the owner is, but anyway. Pero originalmente estaba establecido, exacto, estaba establecido para un mes antes, digamos que ya había supuestamente viajes en abril, pero no, no se suban al crucero todavía porque va a ser hasta el 31 de mayo del 2021, o sea. Pronto, pronto. ¿Cuánto extrañamos de pararnos ahí en chancleta con la trusa mojada en el buffet para coger, tú sabes, comida ahí del buffet y infectarnos con el, con el norovirus? Ahora el coronavirus no nos deja meternos al, al, al cruz, pero bueno, por, por ahora hasta el 31 de mayo no van a haber cruceros en la, en, en la, la línea del Norwegian. La guarda costera de los Estados Unidos mantiene la búsqueda de 10 personas que están desaparecidas, Gina, después de salir de Cuba rumbo a la Florida. Salieron hace una semana, sigue esta búsqueda, las 10 personas, eran 10 personas que estaban dentro de esta pequeña embarcación improvisada de 6 pies, la embarcación pues ya fue localizada el sábado a 8 millas de Cayo Largo, de, y así que bueno, están sin saber qué ha pasado con estas 10 personas. La embarcación se encontró, pero las personas no, y obviamente algunos temen lo, lo peor, otros piensan que quizás llegó la, la embarcación y ellos se tiraron quizás, como pasa en el caso de los, de, de los balseros llegan al agua, cuando ven la costa, se tiran al agua, nadan y llegan, algunos llegan, otros no, desafortunadamente. 6.54, Cachatón, a continuación, mil dólares para ti, buena suerte. Cuando suena Maluma. Está pasando mi gente, es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Aquí. No, no, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve. No sé si te lo han dicho antes. No, 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 no. Good morning, familia Enrique Santos, con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Miércoles, ombligo de la semana. Today is the, uh, what is today? Wednesday. 17. The 17th. The 17th, ya se fue. The month is almost gone. No, y este mes que viene rápido, el cheque del fin de mes. Y los billets. Eso sí no fallan, nunca, nunca fallan. It is Ash Wednesday, that's the most important thing. Sorry, Julio, sorry. Oye, durante un viaje para San Valentín, Cardi B publicó unas fotos de su familia de vacaciones. Gina, y esta publicación ha causado algunos problemitas. Sí, porque sabes que Culture, su bebita, ¿verdad? De casi tres años, en abril va a cumplir tres años, se le vio con pañal y con chupón. Usted diría, ¿cuál es el problema? Es una bebé de casi tres años. Bueno, pues muchísimas personas en las diferentes redes sociales empezaron a criticar que cómo era posible que a su edad la bebé todavía trajera chupón y pañal. E incluso estaban criticando a Cardi B, que es de mala madre, porque seguramente ella no se ha puesto como que rígida con esa bebé para quitarle el pañal. Señores, esto de verdad a mí me pone tan de malas, porque es tan fácil hablar y esconderte detrás de un teclado en las redes sociales. Cuando muchas veces tus hijos están peor que cualquier otro niño, pero es muy fácil criticar a los hijos de los demás. Si hay algo que a mí de verdad me saca la piedra, como se dice por ahí, me saca el monstruo, es que alguien intente ya como que no te pueden tumbar a ti, se van en contra de tus hijos o llegan y te dicen, oye, ¿por qué está tan flaca y por qué está tan gorda tu hija? Y oye, pero no la vas a meter a tal escuela y por qué no la metes a clases de tal cosa? Y por qué te hablan así? Oye, que no te anden hablando. Gina, Gina, cógelo suave que ya tú. Perdón, dejen, respiro. No, de verdad, eso sí me molesta. Bueno, como te debe de molestar, si están hablando de tus hijos, ¿qué pasa? Y esto estamos viviendo en un mundo y no solamente en este país, el mundo entero, gracias a las redes sociales. Antes se hablaba a espalda de la gente, hoy en día se sigue hablando a espalda de la gente, pero tú te enteras de lo que están hablando de ti a través de todas estas cuentas falsas o sin seguidores o los troles, la gente que hablan de ti. Entonces, constantemente te critican y te caen encima. Entonces, para una celebridad debería ser doble la frustración. Número uno, de que te estén criticando todo lo que tú hagas. Número dos, que sea con tus hijos. Una cosa que te critiquen a ti como artista, lo que tú haces, lo que no haces, lo que viste, lo que, you know what I'm saying. Pero otra cosa es que involucren a tus hijos y que públicamente, they're chastising your kids, hablando de tu, haciéndole bullying a tus propios hijos. ¿Cómo te explicas eso a tu hijo cuando tienen edad? Dicen, mami, ¿por qué la gente es so mean? Why are they talking about me? Yo ni siquiera soy famoso o famosa, you know what I mean. Y que lo más probable es que los hijos de esas personas que están 24 horas detrás de su Instagram no han tenido ni qué comer porque la mamá se la ha pasado criticando a la gente en Facebook. Es el nuevo modo de entretenimiento. La gente busca terapia, o sea, desahogan de esta manera, criticando a otra gente. It makes them feel better. Es una locura. Pero bueno, quiero saber, ¿a ti te molesta cuando la gente te dice cómo criar a tus hijos? ¿Tú permites que tu hermana te diga cómo criar a tus hijas, Gina, por ejemplo? O tu mamá, Gina, lo que estás haciendo está mal. Yo lo hice así contigo y con tu hermana. ¿Por qué estás haciendo esto con mis nietas, que son tus hijas? Why? Tenemos un código secreto. Yo no digo nada de los hijos de mi hermana y ella no dice nada de los míos porque a las dos nos molesta mucho. Really? Hablemos más de ese código secreto que tiene Gina con su hermana. Hay cosas que no le cuadran que las sobrinas de Gina están haciendo y viceversa. 844-Yes, Enrique. ¿Te molesta cuando la gente te dice cómo criar a tus hijos, los vecinos, la gente en el trabajo? Ajá. Esto ha causado muchos problemas en las familias también. En las familias, en el trabajo, con los vecinos, con las suegras, con las abuelas también que se quieren meter a criar a tus hijos. Y, you know, to influence how their nietos are brought up. 844-Yes, Enrique, ¿te molesta cuando la gente te dice cómo criar a tus hijos? 844-937-3674. Chama, llama, llama. 844-937-3674. Chama, llama, llama. On the text line 23813-23813. Good morning, familia. We are live on my Facebook. Enrique Santos en Facebook live. Transmitiendo en vivo desde Atlanta, Georgia, esta mañana, donde tenemos temperatura de Michael Jordan. El 23. 23 grados de temperatura. Hay frío en todos los estados de la nación. Hay tremendo frío. Congelación, hay nieve. Con la excepción del estado de la Florida. So, if you want good, warm weather, you gotta go to Florida. Everybody else is plowing snow, shoveling snow, trying to get out of that. All right, so aquí estamos en vivo en Facebook live. Enrique Santos en Facebook live. Nos puedes ver, escuchar y también opinar acerca del tema. Estamos hablando acerca de la gente que te dicen a ti cómo criar a tus hijos. Why? Gina nos informó que durante el fin de semana de San Valentín, ayer estábamos hablando de esto, que Cardi B recibió todos los regalos para el, el, cómo se llama, la, the birdcage de Cartier. El aguanta, el aguanta pájaro. Sí, o sea, imagínate una caja, una jaula, una jaula de pájaro que cuesta más que una casa. Pero bueno, fine, si ellos se pueden, tienen, tienen el billete, why not, que se compren lo que quieran. Pero lo que me ha llamado la atención es que la gente están criticando, están destruyendo a Cardi B en las redes sociales porque su hija Culture, que tiene dos años. Casi tres. En abril cumple tres, en abril. Ok, ya en un par de semanas va a cumplir tres años y dicen, oye, pero la niña está muy grande para tener un tete. Está muy grande, Pepo. Y no solo eso, no solo están criticando a Culture, que pobrecita bebé, qué culpa tiene, ¿no? Están criticando a Cardi B por ser una mamá floja, porque según ellos, y los expertos del internet, es que esa niña ya no debería de estar usando pañal. Ok, número uno, ¿te molesta cuando la gente te dice cómo criar a tus hijos? Sí. Y número dos, ¿hasta qué edad chupaste? O sea, el tete, sí. 844, sí, en abril. Hay adultos. Algunos siguen chupándola, como Jaro, la botella. Hay adultos que todavía se chupan el dedo en las noches sin que nadie los vea. Oh, sí. Eso es malo. Eso es malo. Yo tenía una vecina que la tipa, el chamaquito tenía ya seis años, y el chamaquito se paraba, y ella se intentaba en una silla, y estaba breastfeeding. Todavía, la pecho. A los seis años, dije yo. Ese es otro tema. Vámonos con María. Hola, María, buenos días, ¿cómo estás? María. María, María. Hello, María, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. Buenos días. María, ¿a ti te molesta cuando la gente te dice cómo criar a tus hijos? Bueno, ya mis hijos están grandes, pero sí me molestaba cuando mi mamá me decía que tenía que hacer o dejar de hacerle a los muchachos. Dice, son míos, y yo decido cómo criarlos. Dame un ejemplo, dame un ejemplo de cómo tu mamá se metía en la crianza de tus hijos. Yo los castigaba porque hacían algo malo, y mi mamá esperaba que yo diera media vuelta, y ella le quitaba el castigo y se los llevaba para algún lado. Yo me enojaba, me enojaba. Cuando yo estaba trabajando, mi hija se me fugaba de noche para ir para los paris, y cuando yo llegaba, mi mamá le abría la puerta y decía, ¡Ay, que ella llegue! ¡Ay, que ella llegue! ¡Ay, que ella llegue! Por eso es, esa es la relación bonita de los nietos con las abuelas, ¿sabes lo que estoy diciendo? Sí, pero estamos hablando, yo creo que de algo diferente. A ver. Estamos hablando de personas como Cardi B. Déjame decirte, la niña con el pacifier en la boca. No, lo que vivía es otra cosa. Lo que vivía es otra cosa, y realmente a esa niña se le va a salir de las manos. ¡Uy! Porque pensando en que tiene dinero, ellos pueden hacer y deshacer, y eso está mal. Estamos ahora mismo en el momento ese del desarrollo, el de que si quien puede más, cuando la niña siga viendo que ella puede hacer lo que le da la gana, en un par de añitos más, ya tú sabes lo que va a pasar ahí. Ya, o sea, tiene tres años, es la hija de Cardi B, le están regalando todo, yo entiendo por dónde va María, ya, o sea, en dos años, a los cinco años, ya va a estar mandando a la madre. Pero qué culpa tiene ella de haber nacido en un lugar donde hay tanto, tanto dinero. A ver, Julio, gracias por llamar a María. Yeah, I hung up on her, sorry. Listen, de primero, los pacifiers le arruinan los dientes a los niños, les salen jorobados, ¿verdad? Y it obstructs with their language, because then they talk like this, and, you know, they grow up, and if you see how you have money, it's costly. Yeah. The pampers, come on, los pampers son caros, Pero, ¿y qué? Pero, ¿qué tiene que ver? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué tiene que ver? El pampers con el dedo gordo que te lo estás chupando. No, pero son cosas diferentes, pero, Enrique, it's, it's you gotta teach them. ¿Vale? Y yo creo que las madres que se molestan, es porque saben que lo están haciendo mal, y por eso, por eso se molestan. So, I think it's bad parenting. ¿Tú sabes si a mí me dicen, tú debes hacer eso, si viene de la suegra, si viene de mi mamá, está bueno escuchar un consejo. Ahora, es tu decisión, son tus hijos. Es un consejo, es sí. Exactamente, tómalo como un consejo. Ok, un consejo, pero si te dice, oye, tú no deberías darle chancletazo a tu hijo o tu hija. ¿Cómo tú aceptas eso, Julio? Si alguien te dice a ti ahora mismo, no, a la niña no le puedes dar. Bueno, esa es tu opinión, pero es mi hija que va a golpear su aca, o ella o ella. No, es así. Si tú lo mantienes, estás siguiente. Hey, cada niño, yo considero, cada niño es diferente, cada niño tiene sus propias, muchas veces es algo emocional, muchas veces es algo mental, que tienen algún retraso. Mira, en el caso de Culture, a lo mejor el no estar mucho tiempo con su mamá, la hace dependiente al chupón, porque muchas veces, por eso se llama pacifier. No, no, eso se llama padre vago, que cada vez que el chamaquito está llorando, le meten un chupón en la boca para que se callen. Ah, y te lo hacían a ti cuando niño, me imagino mucho, porque tú hablabas un montón. ¿Quién hablaba más de niños, tú crees, Harold o Julio? I'm not sure. Ahí está David. David, buenos días. ¿Te molesta cuando la gente te dice a ti cómo criar a tus hijos, David? Sí, claro, porque, mira, yo tengo una baby ahorita de un año y cuatro meses. La baby me nació con 11 libras, o sea, ahorita ella está en el proceso de caminar y todo eso, y la abuela... Uy, se libra, wow. That's a big baby, right? Yeah, that's a big baby. Sí, sí, espérate. ¿No camina esta niña todavía? No, sí. ¿Y por qué no eso? O pone huevo en las rodillas para que caminen? Huevo en las rodillas. Explícame eso. Yo no sé cómo te... Huevo en las rodillas. ¿Dónde? ¿Cómo es? Eso es un truco para que caminen los niños huevo en las rodillas. No, no he escuchado eso. Sí, supuestamente es algo anterior, que hasta mi mamá me dice también eso. Que supuestamente le ponga la yema de huevo en las rodillas. ¿Pero cómo un hombre le ponen ahí? ¿Un huevo frito? ¿Puede ser egg whites? ¿Un huevo frito? No sé, no sé. Pero realmente es molesto cuando la gente... Por ejemplo, a veces mi esposa saca a la baby ahí afuera del apartamento a caminar y ahí están unos vecinos y dicen, oye, ponle, dale esto, hazlo otro, ponle una toalla alrededor para que ella pueda ya caminar bien y que no sé qué. Entonces, mi esposa dice, vieja, loca, le gustaría decirle eso a esas personas que te dicen cómo criar a tu hijo. O sea, tal vez somos nuevos, pero estamos en el crecimiento de enseñarle y aprender y hacer un proceso. Gracias por llamar. Gracias por llamar, David, pero una pregunta antes que te vaya. Oh, sí, hang on. Eleven pounds, la niña... No, 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 no. Esa niña casi nació caminando. Para que tengan una idea, 11 libras, es un bebé bien grande y él lo dice con esta facilidad de tuvimos un bebé. Ojalá tú lo hubieras sacado por donde entró. It could have been C-section, Gina, it could have been C-section. Que si tú, el hombre, hubiera tenido eso, lo diría llorando. Pobre la mujer, ojalá que haya sido un, exacto, una cesárea. Si a mí me nace un hijo de 11 libras, cuando salga, inmediatamente lo pongo a trabajar. Seguro. No, un part-time en el Chick-fil-A o algo, pero que genere... Eleven pounds, baby, it's a grown adult, que trabaje. Gracias, David. Ahí está Gabriel. I have never heard of that. Ponerte huevo en las rodillas para que los niños... I have never heard of that either. Quizá mami, mami, tengo que hablar con mi mamá, la yema de huevo quizá me la puso a mí en otro lugar porque... A ti te la pusieron en la frente, Enrique. Eso explica mi adicción. Me encanta. El ex Benedict, por ejemplo. Ahí está. Gabriel, buenos días. Buenos días. ¿Te molesta cuando la gente te dice cómo criar a tus hijos? A todo el mundo le molesta, pero usted es consciente cuando usted está mal o está bien, ¿no? Independientemente de eso, pues usted sí es quien decide criar a sus hijos. Pero esa gente que se vive metiendo en los hijos de los otros, hágale eso. Me van a decir, la gente zapa que no tiene nada que hacer. O sea, una cosa es que usted se dé cuenta que su hijo le está portando mal y a usted le molesta que le digan y usted pretenda que todo el mundo se cale que su hijo haga un desastre. Muy bien, buen punto. Gracias por llamar, Gabriel. Pero con lo que dijo Julio ahorita, cuando te molesta es porque lo estás haciendo mal. Mal, exactamente. Eso es número uno. Y número dos, quiero saber si hay una manera correcta, educada, cool, de decirle a alguien cómo criar a sus hijos o de dar una sugerencia que caiga bien. No, sí hay, Julio. Es que porque los seres humanos... We don't like to be corrected. A nadie le gusta que nos corrijan. You don't like to be told what to do. No one does. Exacto. Yo creo que no existe... Mira. Quizás estoy mal. Existe una manera de decirle a alguien que lo está haciendo mal. Yes, Enrique. Gina, we'll come back there with you. Te molesta cuando la gente te dicen que estás criando mal a tus hijos. Gina, bad mother. En la línea de texto también. Dos, tres, ocho, uno, tres. Gina es una buena mamá, ¿vieron? Oh, una buenísima mamá. We wouldn't know. Two, three, eight, one, three on the text line. Porque mira a sus hijas. Ah, you're right. They're partying right now. They're partying right now. Good point, good point. They get tattoos behind her back. Good point. Mira, yo le digo que voy a tirar el café sobre la... Enrique Santos, con 15 canciones o más en cada hora, llegó el flaco Marantony. Marantony, un amor eterno. Y va a estar cantando, ¿qué es hoy? Miércoles, mañana. En Premio Lo Nuestro, en Univision. No te lo vayas a perder. Good morning. I'm more than your love, I'm your friend. 844, yes, Enrique. Bad mother, bad mother, bad mother. Why is she bad mother? No, déjenme contestar. Gina, mala madre. No, me dejó grabada con lo que dijo. Mala madre. Porque mis hijas, que no son... Tengo dos hijas, para los que no saben. Una de ellas, si se puso un tatuaje, sin que me dijera. Y eso no la va a definir como persona. Ella va a la escuela, tiene buenas calificaciones, sé que tiene buenos sentimientos, es una persona que se preocupa por el prójimo. Eso es lo que a mí me importa de mi hija. Si tiene un tatuaje, eso no la va a definir. No, 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 no. No, 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 no. Lo menos, lo menos es el tatuaje. Gina, lo que no quiere, sinceramente, es que sus hijas hagan Playboy como hizo la hermana. Te estoy diciendo como me puse por Cardi B y tú me estás poniendo el dedo en la llaga. Ok, vamos a devolvernos al tema, que es cuando las madres nos molesta que se metan con nuestros hijos Y tú te estás metiendo al callejón de los madras Quiero saber si la tía de tus hijas O sea, tu hermana Le molestaría que sus sobrinas o sus hijas Hagan Playboy como hizo ella No, no creo Y no creo que mis hijas lo hagan honestamente Y si lo hacen, pues Yo no las veo ¿Cuál es el OnlyFans de tu hija, Gina? No, tiene que yo sepa Te estás viendo por la calle equivocada Enrique Santos 844, yes Enrique On the text line 23813-23813 Aquí en la línea de texto ¿Quiere saber en qué año fue que posó La hermana de Gina Humo Para Playboy México En el 80 ¿En qué año fue ese? 80 No, 90 2000 It was 87 2010 Ah, that was just Yeah, 2010 En ese tiempo Y Hugh Hefner no tenía ganas No, fue hace 10 años aproximadamente Ahí está Chuchi Chuchi, ¿te molesta cuando la gente te dice Cómo criar a tus hijos? Chuchi Chuchi Aló Aló Chuchi, enchúflate ahí Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días hermano Un beso ahí a ti Oh, hey, hey, hey Gracias por el beso, macho Muchas gracias Te lo agradezco Oye, Chuchi, ven acá ¿A ti te molesta cuando la gente te dice A ti cómo criar a tus hijos? Enriquito Yo tengo un nene de 3 años Ok Tengo un nene de 3 años Yo tengo 7 sobrinos 5 aquí y 2 en Cuba Yo cuando no tenía el nene mío En mi primer hijo Yo no había experimentado lo que es Entendimiento de padre ¿Entiendes? Pero con los sobrinos míos Yo estoy loco con mi sobrino Tengo una obsesión con mi sobrino Que a veces De forma sana Pongo la balanza Entre mi sobrino y mi hijo Y digo Cual quiero y cual amo más Ay, tío Efectivamente, ¿me entiendes? Y te digo algo Cuando somos padres maduramos Maduramos mucho Así seas un nene Maduramos mucho Hay ocasiones Hay momentos en que tú Yo te puedo decir a ti Baja a la casa Tomarte un cafecito Gina O con Julio O con streaming Coño, Julito Tú sabes El nene me está haciendo esto El nene me está haciendo lo otro Y tú decirme Jani, hazle esto Hazle lo otro Trata de esto Trata lo otro Eso está bien Pero hay gente que sepa Que se sobrepasan Que se sienten con derechos Con derechos sobre los hijos tuyos Y eso te lastima mucho Espiritual y físicamente Y mentalmente Porque más nadie que los padres Saben cómo alcancen con los hijos Oye, dos cositas No me modifiques el nombre a extreme Extreme, no, streaming Streaming es el Netflix No, pero está bien Que lo diga así Que está bien No me molesta Oye, que lo menos los saludo Que casi nadie los saluda Eso, caballo, gracias Todo el mundo que llame hoy Tiene que ser como Chuchi Tiene que saludar a DJ Extreme Todo el mundo O streaming 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 o stream Como tú quieras Pero todo el mundo que llame hoy Por favor, salúdeme a Extreme Chuchi, Chuchi, por favor Gracias, Chuchi Pero estoy curioso ¿Cuál es la conexión Que tú sientes con tu sobrino Que no tienes con tu hijo? Tu hijo tiene tres años ¿Qué edad tiene tu sobrino? A ver, la más chiquitica ahora Tiene cinco años Enriquito, son sentimientos Es como los animales A veces la señora mía A veces la señora mía me dice Papá, deja a Yanco Tranquilo y atienda al niño O yo la llamo por teléfono Para saber de ella y el niño Y a veces lo primero Que se me va es el Yanquito Yanquito es el perro Y me dice Daniel, pregúntame por tu hijo Primero y después por el perro Ya yo entiendo El sentimiento de los animales Diferentes de los seres humanos Pero ya yo entiendo Ya yo entiendo Ya que mencionaste los animales Y los perros Lo que pasa es que Vamos a hablar claro La mayoría de los seres humanos Le tenemos más cariño a los perros Que a los gatos Por ejemplo Entonces lo que pasa aquí Tu sobrina viene siendo Como la perrita Una perrita Y por eso hay más cariño Para los perros Y tu hijo como el gato El gato es No, el hijo mío es No, el hijo mío Es la mitad de mi corazón Los ojos de mi espalda Y la pierna Que me pueda faltar Así es Cuando lo dices así Imagínate Right, right, right Gracias Chuchi Harold No te sabes que Enrique Que muchas personas No nacen siendo padres Nadie nace siendo padre No, pero Tú te imaginas Nacer No, pero Y mira Tiene su propio hijo Wow Immaculate conception Como la madre ¿Cómo se sabe? La Virgen María La Virgen María I understand Wow Virgin baby Has baby La Virgen nace para ser padre Exacto Y hay gente Que no Así nació Harold Hay gente que es su primer hijo O su primer hija Harold nació Con una familia de cinco Y hay No Family five Entonces ahora Cuando vas a Dennis Harold Table six Harold Table six Ok Harold Go No Lo que digo Es que mucha gente También lo que te iba a decir Es que Dejen que hable Harold 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 Adelante Zulia Buenos días Scream Buenos días Ice cream Esto va a ser Esto va a ser un desastre Dale Zulia Suelta tu Bayo Oye Nada Te estoy llamando Porque yo soy terapista de ABA Entonces Terapista de ABA ¿De qué ABA? La gente no se va a ver Terapista de ABA ¿Qué es eso? Habla ¿No? De ABA De ABA De ABA No, no ABA Ajá De speech Y esas cosas Y lo que muchos padres No saben es que el tete En el ejemplo De lo que está pasando Con Cardi Es que el tete Atrasa mucho a los niños Con el habla Sí Entonces Por ejemplo Yo tengo una niña De dos años Que tiene un speed delay Y tuve que quitarle el tete Con mucho llanto Toda mi familia Me decía Tú sabes que el tete No funciona Y a veces uno No quiere escuchar Lo que los padres dicen Incluso trabajando En la misma rama De lo que están pasando Tus hijos Y a veces uno No quiere escuchar Los consejos de los padres De los amistades Porque Son nuestros hijos Y como quiera que sea Uno nunca implementa Lo que trabaja Con los propios hijos Con esto El tete ¿El tete qué? El tete Ya, el tete Implica mucho En el habla de los niños Yo pienso que En el ejemplo De lo que está pasando Con Cardi Es que Ya es hora De quitarle el tete Dos años Yo pienso que ya Un niño no debe De usar un tete ¿Hasta qué edad Deben de usar los tetes Los niños? Yo pienso que un año Un año Porque lo que pasa Es que Ella es una ABA Therapist They go under The spectrum Of autism Because they have A speech delay I get it So, there we go Para los padres Que los hijos Hablen más Y chupen menos Ahí está Zulia ¿Le quieres dar paso a Harold? Sí, le doy paso a Harold Dale, Harold Lo que estaba diciendo Enrique Que muchas personas Tienen su bebé Por primera vez No tienen la experiencia Entonces cuando viene tu mãe Viene la suegra O una persona mayor Que ya ha pasado O allá ha parido Cinco o seis muchachos Coge la palabra De experiencia Es la forma en que te lo dicen Y la crítica Pero es que no hay manera Siempre te va a molestar Gina No, hay veces Oye, mira A mí me pasó Con mi hijo Yo hice tal cosa A lo mejor tú podrías probarlo Pero cuando llegan Atacándote Y nunca se me va a olvidar La abuela de mis hijas La suegra La suegra En alguno Mi hija traía las uñas pintadas A los que ocho añitos Y le dijo Ay, esta niña va a salir embarazada A los catorce ¡Oh! ¡Diaulo! ¿Cómo se llama? Dime el nombre de la señora ¡Wow! No, 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 no Doña Esperanza De verdad que es la forma O sea, oye, no le pintes Mira, sus uñitas son muy chiquitas O algo, ¿no? ¡China! Pero, ¿qué le pasa? Cuidado con lo que vas a decir Enrique Que me tienes ya en el borde De la silla Y traigo un café en la mano No, Gina, perdóname Pero tu hija me acaba De mandar un text Que está en Planned Parenthood Necesita estar contigo Necesita 50 dólares Con el Planned Pino ¡Ay, Bibi! ¡Ay, Bibi! Estoy contigo Quítale el quete Cuando se te dé la gana Vámonos con los deportes Carla Good morning, Carla ¿Cómo estás? Hey, buenos días Streaming Te quiero Gracias, Carla ¿Qué está pasando en el NBA, Carla? La alcaldesa de Atlanta Gisha Lance Bottoms Dijo Muchas gracias Por contemplarnos Por Querer venir a Atlanta Pero por favor Ni se acerquen El 7 de marzo Que va a ser el juego De las estrellas De la NBA Exactamente Márchense No vengan No habrá nada Para ustedes De hecho No habrá entradas Esto estará A puertas cerradas No veremos A las grandes estrellas De la NBA Si tú tenías planeado Venir a Atlanta Por favor No Ni te bajes del avión Es más Ni te subas Cancela Hablando de los resultados De los juegos de anoche Denver Nuggets Cayeron ante los Boston Celtics 99 a 112 Y los Lakers Vencieron a los Timberwolves 112 a 104 ¿A quién le gusta el boxeo? Lo amo el boxeo La semana que viene El Canelo va a pelear Lo estoy viendo Viste Carla en Instagram Está haciendo sit-ups Está en gran forma Pero se está preparando Qué cuerpazo tiene ese tipo De verdad 27 de febrero No mejor que el mío No mejor que el mío Eso que ni qué Pero yo creo que a ti Te encanta el boxeo Porque le estás picando La cristallina Gracias Carla Me encanta el boxeo Pero más el canelo Ay Canelita para el café Va a defender Su cinturón de campeón mundial Lo está retando El turco Avni Yildirim Veremos El 27 de febrero Sí Cómo le va Oye Perdón Carla En julio sería El turco le va a dar Ajá de eso Ya tú sabes Será que le va a dar Por el turco Veamos She said it Oh my god ¿Qué le pusieron al café hoy día? No sé Seguimos con el boxeo Ponle más Ponle más a eso Por favor Manny Pacquiao Tiene una larga lista De posibles oponentes Se rumora Que él se va a lanzar Como candidato Para presidente De las Filipinas A finales de este 2021 Pero antes de eso Se quiere embolsar Más y más Más dinero Oye Pero ese está igual Que Donald Trump Caballero O sea Donald Trump Reality TV show Quiere hotel Quiere jugar golf O quiere ser presidente Creo que él tiene su propio liquor O Igual que Manny Pacquiao Quiere hacer todo Sí, sí, sí Hay dos contrincantes En la lista Conor McGregor Y Terrence Crawford Que está como uno De los mejores boxeadores De los últimos años Crawford Ese es el dueño De la ¿Cómo se llama? Del ¿Cómo se llama? El queso Kraft No Y no lo necesita Porque tiene mucho Mucho dinero Pero Manny Pacquiao Dijo Yo me llevo Si Terrence Acepta la pelea Pacquiao Se llevaría 40 millones de dólares Y Crawford Solamente 10 No creo que acepte Wow Hablando de millones Michael Jordan Está donando 10 millones de dólares A unas clínicas ¿De qué se trata esto Carla? Son unas clínicas Que están en comunidades Marginadas En Carolina del Norte Recordemos Él nació En Nueva York Pero hizo su carrera En Carolina del Norte Es por eso que le tiene Tanto cariño 10 millones ha donado Para que se construyan Dos clínicas Se van a abrir A principios del próximo año Y no es la primera vez Que hace este tipo de donaciones Hace alrededor de unos 5 años Ya había donado Más de 7 millones Bien, bien Por Michael Jordan Que me encanta Buena atleta Y tiene un corazón Grandotote Inmenso Carla al aire En Instagram Sigue la Carla al aire Gracias Carla Vámonos con la mezcla fuego A cargo de DJ Extreme Feliz miércoles Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Métale 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 Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla fuego Juego Con DJ Extreme Siete con 42 minutos En turn 24 Nueve Número uno Para hits De hoy Extreme ¿Qué no tienes En la mezcla fuego Hasta ahora? Arrancando con música De Setch Junto a J Balvin Esto se llama La Luz Música Nueva También música De Daddy Yankee Tengo un poco En la mezcla En la mezcla En la mezcla En la mezcla ¿Quién es más grande Más redondo ¿Setch o Extreme? No Setch Definitivamente Ven No No Es un tipo Diferente Y tú Tienes más grande En la mezcla ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Quién tiene mejores nalgas? Sí No sé A ninguno De las dos Oye Extreme Tú quieres lo mismo Que yo No Tú quieres lo mismo Que yo No El Chapaya El Chapaya Tú 24 Con él Yo con la hermana Esa es otra canción ¿Y cómo está el hermano? ¿Está bueno? Te arrepiado Que apaga la luz Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Buenos días Familia Son las 7 con 48 minutos En tu 24 9 Número 1 para Hits de hoy No hay lluvia Gracias a Dios Ya la lluvia es gone Nos secamos en el día de hoy Va a haber calor Gina Va a haber calorcito La máxima 81 grados La mínima 73 Pero eso sí va a estar nublado Todo el día El sol no regresa Hasta Todavía La verdad que en los pronósticos No se ve el sol Sigue nublado Por varios días Pero rico Para irle variando También Exactamente Oye no No se quejen La Florida es el único estado Que tiene temperaturas Tú sabes Normales El resto de la nación Casi todos los estados Con la excepción de la Florida Tiene temperaturas de pingüino Hay gente sin electricidad Las tormentas de nieve Han caído Hay gente que No pueden sacar sus carros No han podido salir A trabajar Las escuelas Han sido canceladas También por la cantidad de nieve Que ha caído Gina El gobernador Ron DeSantis Hablando de esto Y las escuelas También que están canceladas Ha hablado Acerca De sus decisiones Con la escuela Es el CDC No va a cerrar Las escuelas Él lo dice Y lo reafirma Seguirán abiertas Permanecerán Hasta Y no va a dar Marcha atrás Dijo bien serio Dijo que las tasas De contagios De niños En la Florida Son más bajas Que las de otros estados Y criticó Los lineamientos Recientes De la CDC Sobre mantener La educación Híbrida En los sitios Donde haya Más contagios Él no Nuestro gobernador Quiere que todos Los niños Vuelvan a la escuela De alguna forma Muy bueno Yo le hago caso A Dr. Fauci En Fauci I Trust Dice que este verano Y a todo el mundo Que quiera la vacuna Va a estar vacunado Y eso es buena noticia Eso Y es buena Hasta mejor noticia Para ti también Ahora si te ganas Mil dólares El cachatón A las 8 de la mañana Tu próxima oportunidad De ganarte One thousand dollars El es la pareja ideal Para despertar Todas las mañanas De tu vida Porque te levanta Para sacarte una sonrisa Y sin aliento mañanero Es Enrique Santos Escuchas el show Donde todos practican La distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento Por tu Noventa y cuatro nueve Aunque no pueda Tengo la curiosidad Buenos días familia Streamy live Enrique Santos También estamos en la aplicación I Heart Radio Descarga la aplicación Así nos pueden llevar contigo Y escuchar donde quiera Que vayas Buenas tardes Feliz ombligo de la semana Hoy es miércoles Hoy es miércoles Diecisiete Diecisiete Increíble que el mes Va tan rápido Ya Merry Christmas Ya Merry Christmas Happy New Year Happy 2022 Gina Hasta mi teléfono Se desmayó del susto Viste Viste Hoy hay temperaturas Históricamente bajas Que han generado El aire más frío En décadas En gran parte De los Estados Unidos Gina Y sabe quien tiene la culpa Enrique Es tu culpa No el ratón ese Que salió del hueco Que se miró la sombra La marmota La marmota Pero hay récord de nieve Y hielo En el sur del país En lugares donde Nunca se había visto Mira hasta Río Grande Hay por allá nieve Estos son algunos De los récords Que se han roto En Estados Unidos Por el clima frío Así como algunas De las estadísticas Más interesantes Registradas Debido a la temperatura Extrema Esto es parte Del cambio climático Y de todo lo que Debemos de estar pendientes De lo que está sufriendo Nuestro Nuestro planeta En algunos lugares Mucho Mucho calor Donde no se ha visto En otros lugares Nieve Donde nunca se había visto Gina ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un lugar Donde hay tormentas de nieve? ¿Donde hay huracanes? ¿O terremotos? Yo creo que huracanes Honestamente Porque te avisan más Te avisan con tiempo Bueno Si tienen algo buena Un buen terremoto Queda bien Hay una canción Hay una canción sobre eso ¿Quieres escucharlo? Aquí va Terremoto La de Yankee Shaggy 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 Oye Cerca del 89% De los niños En el país Viven en un condado Considerado como una zona roja Con niveles altos De transmisión De COVID-19 Bajo las nuevas pautas De apertura De las escuelas Compartidas por el CDC Y de acuerdo con un análisis Que hizo la CNN De datos federales Sin embargo Hay gobernadores Por ejemplo En la Florida Que no quieren cerrar Las escuelas Exacto A pesar de estos datos De CDC Y eso fue un niño Que se llamó Ron DeSantis ¿Qué fue el niño? ¿Quién es el gobernador? Ron DeSantis De la Florida ¿Te gusta el gobernador DeSantis? No Ok Óyeme Lo que no nos gusta A nosotros Y que le estén diciendo A nuestros hermanos Aliens Illegal aliens Si la administración De Biden Ha ordenado A los funcionarios De inmigración Que utilicen Un lenguaje Más inclusivo Y se les va a llamar De ahora en adelante No ciudadano O no ciudadano Indocumentado La palabra Ilegal Como que siempre Genera un rechazo ¿No? Puede ser indocumentado No tienes los papeles Necesarios Para residir en este país Sin embargo Yo considero Que nadie es Ilegal De haber nacido En este planeta Oye real quick With that said No sé si tú eres ciudadana ¿Verdad Gina? Sí señor Por supuesto que lo es Bueno yo igual que Gina Que vinimos a este país No en la bestia Pero Vinimos a este país Lo hicimos ciudadano No dicen el certificado Que tenemos Alien Entonces Lo tienen que dar Copia nueva Que dice Authorize citizen No more aliens Bueno si quitaron A Aunt Jemima Del sirope Y el tanque Cualquier cosa Cualquier cosa es posible Actualmente Le puedes quitar Alien también De tu tarjetita Saludos para toda Nuestra audiencia Que nos escucha A nivel nacional A mi me llamó La atención Ayer Estamos transmitiendo Nuestro show En el día de hoy De nuestra emisora De iHeart Radio En Atlanta Georgia Z1057967 Volamos ayer De Miami A Atlanta Y en el aeropuerto Estábamos nosotros Teniendo una conversación Acerca del programa Una conversación técnica Acerca de los De los teléfonos Y las llamadas telefónicas Y Extreme Nos está explicando Y al lado de Extreme Había una rusa Que estaba ahí Al lado de él Dice I pay attention To your whole conversation You work in marketing I need to talk to you Y yo Me quedé así Como que I did too I did I'm listening to your phone A call No mentira Una espía rusa No resulta ser Que nada Ella tiene un negocio Y bueno Julio le metió El enganche Y ya se va a anunciar En nuestras emisoras De radio La rusa Así que gracias Gracias por ser chismosa Gracias por ser chismosa Algo que me llamó La atención Ustedes le dieron Rápido Ignore her Completely Because it was Kind of off It was rude So all you guys Ignore her Y ella estaba buscando A quien hacerle Eye contact Who's gonna listen to me After I interrupted And being a chismosa Of course I did Because I saw money sign Si porque al momento Que digo No yo tengo un negocio Este es mi esposo Y este es el negocio Mira las redes sociales Dice Julio Ven para acá Vamos a hablar Te voy a poner en contacto Con el departamento de venta Para que inviertas En el show de Enrique Santos Good job Julito Ok pero a mi Lo que me llama la atención Es This turned out to be good Pero la gente Que son chismosa Ajá Por naturaleza Que están metidos ahí Como Gina Como Gina Que siempre tiene Bueno el guacas chisme Al full Right Lo hace por motivo de trabajo 24 7 Lo hace por motivo de trabajo Estamos justificando Y lo hace por mujer Oh 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 Ese es otro tema Ok quiero hablar Acerca de esta chismosa En el aeropuerto Conoces tú a una persona Eres tú el tipo de persona I tune it out Yo Si la conversación No es para mi Yo no soy el tipo de persona Cállate Yo tengo que escuchar esto Conozco gente Que tu sabes Que like Espérate Mira lo que está diciendo La vecina Mira lo que está diciendo Ese tipo de allá Espérate Escucha Escucha Eres ese tipo de persona Que se te para La oreja Julio A mi se me para todo Harold se te para La oreja Yo no soy chismoso Ok Extreme a ti se te para Bueno La oreja Si están hablando Demasiado alto Como nosotros estábamos hablando Teniendo la conversación Frente a esta señora No no O sea no que estábamos gritando Pero estábamos O sea se escuchaba Que estábamos hablando Nadie más alrededor Estaba hablando Por culpa de la máscara Porque tiene la máscara puesta Entonces no se oye Y hay que hablar más duro Hay que hablar más duro Es difícil ignorar Lo que está pasando alrededor ¿Entiendes? Ok quiero saber Si a ti se te para La oreja A la hora de escuchar A otra gente hablando Y si te metes En las conversaciones De la gente Hay gente que se meten Y todo Pero date cuenta Enrique Como esta mujer Pasó ahí También pasó Cuando estábamos en el lounge Una gente Creo que era gentil Colombiana Colombiana Señora También metió Metió la cuchara Bogotá Las dos veces Fueron mujeres Fea Ok Fueron mujeres Eso es comprobado Según el estudio De nuestra propia experiencia En el día de ayer Las mujeres Rusas Y colombianas Son las más metidas 844 Yes Enrique 844 937 3674 844 937 3674 Llama 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 844 937 3674 Llama 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 La rusa Ahora está Escuchando La rusa Porque la invitamos A escuchar el programa Dice I am canceling I am not going to advertise On your show anymore You're going to end up On her trunk Te dije una cosa No por nada No es por nada Yo vi que cuando ella estaba hablando Y le hice extreme Oye Yo hago el lipo Dije yo Dejalo ¿Por qué le hice eso a extreme? Porque ella es cirujana plástica Y de olio It's true Enrique Santos Con 15 canciones o más En cada hora Buenos días Feliz miércoles Si te digo que te amo Demuéstramelo ahora Romeo Santos Mi tocayo de apellido Linda canción a esta hora de la mañana Hello Feliz miércoles Primo Primo La gente me pregunta Si somos primos Si soy familiar Sobre todo en la voz Se parecen muchísimo Let me find out No hay que invita muy bien A Romeo Santos El que El que habla mejor Como Romeo Mejor que Romeo Santos Es Nicky Jam Oh sí No te lo pierdas Quiero oírlo Nicky Jam con nosotros Thursday El jueves estará con nosotros A las 7 de la mañana Nicky Jam That's tomorrow That's tomorrow Oh wow This week is weird Because it started on Tuesday And you feel like Tuesday was Monday 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 And you feel like it's a little confusing We're on Facebook Live Enrique Santos En Facebook Live Aquí nos puedes ver Escuchar Y puedes opinar también Ayer volamos De Miami, Atlanta Estamos haciendo nuestro programa De radio esta mañana En nuestra emisora De Atlanta, Georgia Z1057967 En el aeropuerto Estábamos nosotros hablando Acerca de la parte técnica del show Y había una rusa chismosa Sentada al lado de Xtreme Y Xtreme explicando Que las líneas telefónicas Y hablamos con la parte técnica Con Orlando Y esto es lo que va a pasar Y con las llamadas transferidas Que si yo que si cuando Y en plena conversación La mujer dice I'm listening to your conversation Do you work in marketing I need to talk to you Oh my Pero that was rude Like you don't just jump Into somebody's conversation Somebody you don't know You say excuse me I overheard No I was listening to your conversation I was confused Yo estaba confundido Yo me quedé Yo me quedé Yo me quedé Pasmado I'm like ¿Qué pensaron? ¿Estabas en problemas? ¿Dije algo mal En contra de su nacionalidad? ¿O algo? No 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 La conversación Y Vladimir Putin Quiere hablar con ti No Mentira She ended up She wants to advertise On radio So Julio Posiblemente una clienta Hasta que Jaro Se burló de ella ahorita Y me escuchó a mi Yo imitándola Y quizás estaba En estos momentos cancelando Breast reduction Over there Fat transfer Over there Penis enlargement Somewhere here Ok So I want to know Si a ti se te para La oreja La oreja Cuando tu escuchas Una conversación ajena Al lado tuyo Tus vecinos Estás en un ascensor Estás en el subway Estás en wherever At work La gente va hablando En otro cubículo Una conversación Que no tiene absolutamente Nada que ver contigo Y la gente Shhh Espérate Tengo que escuchar ¿Qué tal? Tú puedes escuchar Tú escuchaste lo que dijo Julio Ya 844 Yes Enrique Eres el tipo de persona Que te gusta este Tú sabes Cuando la gente están hablando Te metes en la conversación Has tenido algún tipo de problema O has frenado a alguien Cuando se ha metido Así sin ser invitado En una conversación Que no fue para él o para ella 844 Yes Enrique There's Dennis Dennis ¿Se te para o no se te para? Ay Oh En la oreja Dennis Hold on a second Man this is a new phone system But I gotta bring it down Your fat porky fingers Are hitting the wrong button That's what's happening There we go Alright there we have Hi Dennis Hello Hello Dennis I'll have a super bird With seasoned fries Moons over Miami For me Oh it's Oh the moons over Miami Miami is very good Dennis Dennis Dímelo Dímelo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuéntanos hermano ¿Te molesta cuando la gente Se mete en una conversación Que no tiene que ver con ellos? Oye Saludos ahí Al programa Enriqueito Gracias Muchos saludos ahí Cosas buenas Pa' todo el mundo Thank you Dennis ¿Estás tomando Dennis? ¿Tú estás borracho? No Voy mal Si estás manejando Yo espero que no estés tomando It sounds like he's drunk Todo bien Todo bien Oye Hoy sí Normal Me molesta Si me tiene que molestar Y se para Se tiene que parar Pero no Normal ahí ¿Tú sabes cómo es? Linda opinión Gracias Dennis Un abrazo Gracias por la sintonía Él quería oírse en la radio ¿Qué haces tú cuando alguien Por ejemplo Para la oreja Y se mete en tu conversación? Trato de contestar Lo más cordial posible Si tengo ganas de platicar Le sigo la corriente ¿Verdad? Pero hay veces que simplemente Son inoportunos O sea Por ejemplo Si vas con tus niños Y te dicen Oye ¿Sabes que me di cuenta de tal cosa? Te recomiendo tal otra Y tú te quedas así como que Disculpe ¿Le pedí acaso yo la opinión? Uno quiere ser también educado ¿No? No lo vas a Ok Espera Harold Desde que educado Tú le dices Mira No en tu negocio Y ya Y sigue con tu conversación No No Eso es verdad No Tampoco quieres ir a un Fistfight con alguien No en tu negocio No 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 Y eso para alguien Que fue a los marines Y que le enseñaron ética Y que supuestamente Tiene self-control No No Ahora les voy a decir Lo que pasa Ustedes están diciendo Que ayer Dos mujeres Casualmente En un término de tiempo En unas dos horas Dos mujeres Se metieron en sus conversaciones Una rusa Y una colombiana ¿Qué pasa? Las mujeres somos expresivas Por naturaleza El hombre sin embargo Es más Este Escurridizo Escucha todo Y para después llegar Ok Contarlo Y ponerle de su cosecha Y algo Algo clave ¿Quién es más chismoso El hombre o la mujer? El hombre La mujer Julio Pero algo clave Lo que Julio es el más chismoso Recuerden lo que dijo La señora colombiana ¿Qué dijo? Me siento como si estuviera En una fiesta Es verdad ¿Por qué? Es verdad No hablamos de eso Ella Ella dijo ¿Verdad? Como que se emocionó Y todo Yo no estoy para esto Yo me levanté Y me dice que yo estaba Hablando por teléfono Me di cuenta Te abandoné ahí Gina Porque ella empezó Puedes Me dio cosas Pero ya con Gina Era suficiente Dice Es que no vemos gente Y no hablamos con la gente Desde que la pandemia Y escucharlos ustedes Otros latinos Que están aquí Y Gina empezó Como una terapeuta Gina se la guardaron los ojos La abracé Empezó a correr ¿Qué se llama? Gina fue I'm here El rimel ¿Qué es esa tar Que ustedes puso Dentro de tu oído? El sharpie Ah sí El sharpie Empezó a correr A Gina el sharpie Ahí está Is that Gina? Esto calla tuya Hi Gina 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 ¿Eres chismosa? ¿Te metes en conversaciones Que no tienen que ver contigo? Realmente depende Porque vamos a decir Por ejemplo Si yo estoy En una tienda Y Oigo A alguien Que está buscando Algo Que no aparece Ay se acabó No lo tienen Entonces yo sé Que en la otra tienda No lo tienen Yo le digo Oye mira Yo sé Mira Para ayudar Lo tienen en el color verde Ay sí Muchas gracias O Si a mí Si a mí me pasa Lo contrario Te gustaría Yo lo dejo así Así como 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 dice Gina Que si hay alguien Que se mete En lo que no le importa Es que a veces Pero a veces La gente lo hace Con las buenas intenciones Para ayudar Como tú lo estás describiendo Hay otra gente Que lo hace con maldad Ayer por ejemplo También estábamos en el tren Para recoger las maletas Y nos íbamos a bajar Llegamos al primer stop Y todo el mundo se bajó Y dice una señora No para el equipaje Es el próximo stop Entonces ella se metió En nuestro business Pero lo hizo con las intenciones De ayudar Exactamente Entonces no se vale Pero sí Pero Julio dijo It's none of your business We can get off Whenever we want No, I never said that That's what you said Yeah, that's what we said Today's Ash What's it called? Ash Wednesday Ash Wednesday Ok, vamos a ponerte la tele Ay And he dropped Ash On the On the escalators No, no No, no No, no Enrique le acaba De poner la marca La tele de Tusa La tele de Tusa This better come off You're a bad person She was doing it To help us And you wouldn't And you gave her The stink eye You gave her The stink eye Bro, look at Julio's forehead A44 Yes, Enrique I hope It's a Sharpie No, it's a dry erase That'll come off Saludos a todo mundo Que está en Facebook Live Aquí Enrique Santos En Facebook Live Ahí está Rosa Hi, Rosa Te metes tú En las conversaciones Que no tienen que ver contigo Rosa ¿Estás viva? ¿Estás despierta? Hola, Rosa ¿Cómo estás? Rosa la chismosa Good, good Dice Claro que eres Rosa la chismosa Me meto en las conversaciones No, nada Nada de eso Pero a mí no me gusta Cuando se meten En las niñas Tampoco Por ejemplo Estaba en un Target Y uno de mis hijos Estaba aportando mal Entonces You know I had to spank him Y viene una señora Creo que era gringa Y me dijo That she was gonna Call child services So I had to tell her She wanted Some of that spanking too Keep it up In your neck In your neck too No estoy abusando De mi hijo Que estaba aportando mal Y me estaban Comportando bien mal Que se tiró en el piso Y todo Y lo regañé Y le dio spank We've been in a situation before But you handle it Totally different No Tú sabes que Con mi hija Que tiene autismo Se estaba comportando She was having A tantrum And the mom says You know Natalie put her foot down En una señora Oh Tú sabes que Lo que funciona I'm like Wait a minute Who My own business Like Don't tell me Back to el tema De las siete Don't tell me How to raise my kids Like you don't know Her condition You don't know What's going on No se metan Ahí está la cuestión Muchos niños Que están en el espectro Del autismo Como la hija De Julio Hay que Se tiene que lidiar Con la situación De ella De una forma distinta Y se le habla It's different Rosa ¿Existe alguna Alguna raza Tú crees O hombre o mujer ¿Quién es más chismoso en sí? Yo creo que los hombres Son más chismosos Gracias Rosa Y así lo dicen en Facebook Mira en Facebook Nubi está diciendo aquí Mi marido Nos manda a bajar La voz ¿Cómo así? Cada vez que estamos Oyendo a alguien Una conversación ajena Como que cállese Cállese Vamos a oír Lo que dice La mesa De al lado Pero eso sí No opina No opina Nada más Se escucha Es para entretenimiento Nada más Vamos a llamar a mi madre Mi madre quiere opinar Acerca de esto Let's call my mom A ver qué dice la vieja Dice que si quieres té Aló Buenos días Mami quiero té Espero que se hayan llevado Su tecito para tomárselo Para la garganta Con el frío ese que hay Por ahí ahora ¿Qué té recomiendas Para el frío? Hay 25 grados Aquí en Atlanta Mami Oh my gosh Bueno Cualquiera es bueno Cualquiera es bueno Pero particularmente A mí me gusta mucho El ginger Con limón El de manzanilla Mami El green tea es muy bueno también Mi mamá es chismosa Y se mete en todas Sí Y te metes en todas Las conversaciones El otro día La tuve que frenar Y después me sentí mal Porque estaba hablando Con mi pareja Y estábamos hablando De no sé qué cosa Entonces todo lo que yo Yo digo Hay que repetírselo para mami ¿Cómo fue? Y a mí ahora que sale Y oye ¿Quién fue que te dijo eso? Tema light Tema light Ay Dios mío Me vas a echar pa'lante No te lo puedo creer Poison that tea Mercy Poison his tea Yo tengo una razón Muy justificada A ver A ver ¿Cuál es Espérate ¿Cuál es De suena una alarma Espérate ¿Cuál es la justificación De que tú seas tan chismosa Mami? No Yo no soy chismosa A mí lo que me pasa Es que yo no escucho bien Y si oigo hablando Me parece que están hablando Conmigo Y entonces no quiero Perder la conversación Ay Dios mío ¿Qué excusa más barata ¿Qué excusa más barata ha metido mi madre Para justificar La pura verdad Ya que me echaste pa'lante Bueno Que todo el mundo lo sepa Que estoy suelta de cañón I love you mom I love you guys That's fine Cuídense Mercy Espérate Espérate Julio te quiere decir algo Dime Bueno Ya que eres chismosa ¿De qué estaba peleando Enrico con su pareja? Fíjate Fíjate Si no soy chismosa Que yo nunca repito Lo que oigo That's my mama No, she can send a text message Taking a quick break And we'll be right back Love you mom Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 Y se va pa' la calle Cuéntalo Gina Ay Unas porque están gordas Otras porque están flacas La verdad es que siempre Estamos criticando a la gente Y ahora le tocó A Kendall Jenner Quien posó hace unos cuantos días En un bikini Micro bikini Yo diría Tiny tiny Dicen que está muy flaca Y que aparte Retoca sus fotos Y es que cuando ves Esa foto en realidad Enrique Que por cierto Ya está en nuestra Cuenta de Instagram Enrique Santos Show Le queda como que El ombligo Tiene muy largo A comparación Del No sé Como que Como que She stretched her legs And her body Yeah, but then Why is the belly button All distorted And that's what a lot of people Are saying Que usó Algún tipo de photoshop O algo para estirarse Aunque ella dice Que no Ella lo niega Dice que no Y aparte dice Oigan A veces leo Sus comentarios Y si me hieren Hay unos días Que no me importan mucho Pero hay otros días Que realmente Prefiero No leer A todos los haters Y hace bien No debería de leer Todo esto Está muy guapa La verdad Hace daño a la gente Leer todos los comentarios Incluso algunas celebridades Lo que han decidido hacer Y te lo recomiendo También Si tienes algún tipo Esto es bueno Para todo el mundo Si tienes algún tipo De trolls O te acabas de pasar Por algo Y la gente Te están cayendo Encima En las redes sociales Por lo que sea Todavía usa Tete Chupón Como usted le diga El pacifier Y pañal La gente dice Ay pero Cardi Que barbaridad Que mala madre eres Que no le has podido Quitar el chupón Que les importa ¿Por qué se meten con Yo no veo problema Aparte Mira la edad que tengo Y hoy Todavía Mi mamá Me da pecho Es lo que me han dicho No hay nada malo Eso No hay nada malo Con eso Sí pero la leche Te sale en polvo No de Yo creo que te ha buscado Un problema Con mi madre No hablen de polvo No hablen de polvo Que es miércoles De ceniza Ok La viuda Cállense No se ríen No por lo entiendes Si te ríes You go to hell Exactamente Si te ríes You go to hell Leave the door open For me Leave the door open For me I'm sorry I'm sorry A mi mamá Le sale leche en polvo Y a tu mamá Le sale brugal Ah Ok That's good That's a good one Saben que La viuda Del fallecido Larry King Se acaba de enterar Que ella no estaba En la herencia Del famoso comunicador Entre sus propiedades Bueno Solamente dejó Dos millones de dólares Y ese dinero Se va a ir Estrictamente Para sus tres hijos Ella no está Se sorprendió mucho Porque dijo Yo estuve ahí Cuando hizo su último Como se dice Su último testamento Y yo estaba Yo era parte De esa herencia Ahora resulta Que el último testamento Está escrito A mano Por el propio Larry King Y fíjate Ya estaban separados No sé De qué tanto A ella Ella merezca De este dinero Porque estaban A punto De divorciarse O sea Que la controversia Se va a poner buena Y ella dice Que no se va a quedar Con los brazos cruzados Quiere su parte De la herencia De los dos millones De los dos millones De dólares De los dos millones De dólares ¿Quién se quedará Con el typewriter? Es cierto Lo descubriremos En nuestro próximo Wack-ass chisme Investigation Yo soy chisme It's like Inside Edition Report Algo así En la próxima Investigación De Wack-ass chisme Wack-ass chisme Investiga Llegaremos al fondo De la máquina De escribir De Enrique Santos ¿Dónde quedó? ¿Y por qué tú Hablas así, Gina? Porque es parte De la Wack-investigación ¿Te gusta más Esa voz para Wack- Wack- Wack-ass chisme Investigation ¿O te gusta más Que sea más como Gordo y Flaca? No, no, no Mañana en Wack-ass chisme Gina Olmos Va a investigar Dónde está la máquina De escribir Que le regaló Enrique Santos A Larry King Ay Dios No voy a decir Larry King A Larry King Larry King Son manos Gracias, Gina Este fue el chisme El Wack-ass chisme El Wack-ass chisme El Wack-ass chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama al 888-BUFETE-1 Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con tuyas mezclas Mezclas Llegó La mezcla fuego Juego Con DJ Xtreme Good morning 841 Ya paró la lluvia Gracias a Dios Escuchas tu 94 9 Número 1 Para hits de hoy La mezcla fuego Con DJ Xtreme Que nos tienes Esta hora Arrancando con música De We Singing Mike Towers También por ahí Vino Zuna I got some Camilo And some Daddy Yankee Sing it that Daddy Yankee Yo Miércoles de ceniza Y dimos una idea Aquí lo voy a subir A mis redes At Enrique Santos Una idea como la iglesia Puede repartir cenizas En el día de hoy Keeping everybody You know COVID free And socially distant También Lo subo ahora A my IG Enrique Santos Good morning En 842 En tu 24 9 Y mi mismo me fuego Fue 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 Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Llámame a mi Alexan El agua Que tu necesitas You drive me crazy You drive me crazy Paró la agua Gracias a Dios Tu 94 9 Número 1 Para hits de hoy Porque te ríe extreme No You drive me crazy Translation You drive me crazy Paró Paró la lluvia Ayer yo yo Un montón Dar las gracias Que estás en Miami Porque hay calor Todos los otros Estados de la nación Tienen frío Mucho frío Mucha nieve So Don't worry Be happy Porque hoy no va a caer agua Ayer sí cayó Tremendo palo de agua La temperatura máxima De 81 grados Gina El gobernador Ron DeSantis Sigue con esta cuestión De las escuelas Y cuál es su plan Su plan es que No va a dar marcha atrás No quiere cerrar las escuelas Dice que seguirán abiertas Y Dijo que Bueno Que las tasas de contagio De los niños de la Florida Son las más bajas Que en muchos estados Y dice que no No está de acuerdo En los lineamientos Que está dando la CDC Sobre mantener la educación Híbrida Él quiere que los Que nuestros hijos Vuelvan a la escuela Lo antes posible A mí lo más cómico No es cómico Si fuera cómico Si no fuese tan serio Y tan triste La situación Pero estos políticos Que de la nada Se creen más científicos Y más doctores Que los propios doctores Y entonces Ellos son los que van a mandar Y decirle a la ciencia O tú sabes A los doctores Cómo hacer las cosas Eso no me parece Desde cuando los políticos Se han convertido doctores Es una cosa Bastante ridícula Y acaba de decir Que el 80% De los niños Que viven En condados De pobreza Que están Hotspots So then again He's the one deciding Whether you go to school Or not Right Right Who is he He's the governor You know what I mean ¿Por qué no le hacen caso A los doctores? ¿Por qué no le hacen caso A los que sí saben Estudiado este tipo de cosas? They know what they're talking about Hay que Hay que seguir a los expertos La guarda The Coast Guard La guardia costera Sigue tratando De encontrar A los 10 Hay 10 cubanos Desaparecidos Se encontró la balsa Pero no han encontrado Los cubanos Gina En esta embarcación De 6 pies Fue localizada El sábado A 8 A 8 millas De Cayo Largo Así que esperan Encontrarlos con vida Dios quiera Que se encuentren bien Ojalá Ojalá Definitely Alright Taking a quick break And we'll be right back Muy buenos días Son las 8 con 53 minutos Cuando suena Jay Balvin ¿Qué tal mi gente? Soy Jay Balvin Estar aquí en sintonía Con Enrico Santos Let's go ¿Sabes que escuchas? Enrique Santos Atenu Enrique Santos Es Música y entretenimiento Enrique Santos Por tú Noventa y cuatro nueve ¿A quién le amientes En tu soledad? Música y entretenimiento No engordan No engordan Es verdad Porque la grasa Se concentra En otras partes del cuerpo Por ejemplo Las nalgas Exactamente Las de Enrique Por ejemplo Bueno a mi me sobra Material ahí atrás Así que puedo donarle aquí A todo el mundo Que está aquí Óyeme Saludos para Pitufo Que están en sintonía Por Myers Gracias a toda nuestra audiencia A nivel For Myers next Right Estamos en un tour La gira papi La gira mundial La gira Enrique Santos Show Tengo frío tour No 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 Este es al revés De Bad Bunny Que es el último tour Esto es el The first tour Oh Wow Aplauso Un aplauso Un aplauso No 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 Uno nomás Un aplauso Tres dos No pero si lo vas Un aplauso Solo con las nalgas Ay No para eso Me tiene que pagar Vamos con Carla Y los deportes A ver que está pasando En el mundo De los deports Carla what's happening De los deports No de los deportations No por favor De eso no hablemos Que tal buenos días La alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms Dijo por favor Quédense en su casa No vengan al juego De las estrellas De la NBA El 7 de marzo Las circunstancias No son normales Este no es un año típico Así que por favor Mejor quédense en casa Y ahí lo ven Muy rico en su televisión No se vistan Que no van Exactamente Y que está pasando Bueno los Denver Nuggets Contra Boston That was last night Los resultados Que tal Carla 99 Perdieron los Nuggets Y los Angelic Lakers Le ganaron A los Timberwolves 112 a 104 Eso es en la NBA Very good Very good En el boxeo Canelo Álvarez Se está preparando Y ya la pelea grande Va a ser la semana que viene En el Hard Rock De Miami Florida Sí, 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 sí Él está buscando El buen clima Va a ser el 27 de febrero ¿Quién ganará? ¿Ustedes van a apostar? Canelo Canelo No voy a apostar No voy a apostar Veamos Y le va a dar por el turco Al Yiltirim Le va a dar por el Yiltirim Él lo va a reventar Y bueno Antes de lanzarse para presidente ¿Qué creen? Manny Pacquiao Tiene lista de posibles oponentes Él quiere despedirse Ganador del ring Tiene 42 años ¿Será que alguien Le va a entrar al reto? Oye, esto lo comprobaron La última vez ¿Quién fue que peleó Extreme? Que eran los Man, recientemente GGG No, the older guys Mike Tyson And Ray Jones Yeah, y los dos sorprendieron No, pero Pacquiao No está tan viejo tampoco No está ese nivel 42, 42 Él tiene 42 Pero no está ese nivel Está más duro Sí, pero tú sabes Que los boxeadores Esos golpes It takes a toll on them You know It does, it does You know Oye, y que cala ¿Qué está pasando con el 23? Michael Jordan Michael Jordan MJ donó 10 millones de dólares Para que se construyan Dos clínicas comunitarias En Carolina del Norte Donde vive la gente De bajos recursos Y que todos tengan acceso A la salud Un aplauso Para él Sin más de uno Por favor Michael Jackson Siempre siendo la diferencia De la comunidad Yes Great guy Great heart Tremendo atleta Gracias Carla Síguele ahí en Instagram At Carla al aire Carla al aire en IG Hablando de donaciones Y de dinero Y de millones de dólares ¿Qué te parece? Que la viuda de Larry King Nos ha contado Gina En el whack ass chisme La viuda de Larry King Está molesta Porque la dejaron sin herencia Pero es que ahí hay algo Un poco torcido Porque en realidad Ellos estaban separados Antes Estaban en el proceso De divorcio Ya se habían separado Más no habían firmado El divorcio O sea que ahí hay algo Es una canción vieja Que suena en un merenguito Separados Ahora todos estamos Separados ¿Ese viene siendo El soundtrack vital? Totalmente Hay que buscar la canción En algún este E-track Sí, algún E-track Está bienísima esa canción ¿Cómo se va de nuevo? ¿No me recuerda esa canción? Separados Ok Gracias Me lo gané Me lo gané All right Óyeme Aquí empieza a dejarle Tu herencia O vas a dejar herencia O vas a dejar deuda Al día que te toque Soltar el tenis 844 Yes Enrique A ver Si te toca hoy Deja herencia O deja deuda Julio Herencia Porque la empresa En que te trabajo Tú tienes Your life insurance Pero quiero saber Jaro ¿A quién tú tienes Tu life insurance? La perra ¿A quién deja esa herencia? La perrita A Lola ¿A tu esposa O a tu mamá? Uy A mi mamá ¿A quién le dejas El billete? A mi mamá Al red alert Red alert El fin de semana pasado De San Valentín Tuviste que irte De fiesta Para evitar a tu mujer Prepárate Para este Este fin de semana ¿Qué tiene de malo? Ella trabaja también Ella tiene su 401k Tiene su Life insurance En su trabajo Harold Has just said That he loves His mom More than his wife No 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 Espérate 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 Bueno Ustedes me están Metiendo Me en el caldero caliente No Tú mismo Tú mismo Lo hiciste Harold acaba De decir Que ama a su madre Más que a su esposa Y a continuación Enrique lo va a decir A quién Deja su herencia Porque yo Yo quiero saber La respuesta tuya Porque si Mi familia no está Incluida en tu herencia Vamos a ver Va a ver Problemas 844 93736 7474 844 93736 7474 Chama 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 Julio Estaba en mi herencia ¿Sabes lo que te estoy dejando? Mis boxers Para que los vuelas Oh my god Javoy y Maluma Good morning Por eso se va a rungar Y me ¿Está en esto? ¿Está en esto? ¿Está en esto? ¿Está en esto? Sí Buenas tardes Saludando a todo el mundo Mi IG Instagram Live Enrique Santos En IG Estamos en vivo aquí Donde puedes comentar también Estamos hablando acerca de la herencia Gina Olmos en el Huaca Chisme nos acaba de contar De que hay un problema En el estate de Larry King El gran comunicador Que se acaba Acaba de fallecer Hace un par de semanas atrás Le dejó ¿Cuánto Gina A sus hijos? A sus hijos ¿Cuánto dinero le dejó? Había 2 millones de dólares Yo espero que de verdad Él se lo haya disfrutado Todo en vida Porque es lo que yo Le recomiendo a la gente Para que uno guarda Sí O sea que tengas ¿Verdad? Previendo Que uno prevé Una vejez A gusto Pero tampoco guarde Todo el dinero Gásteselo Son 2 millones Y quizás eso fue exactamente Lo que hizo Larry King Porque mucha gente Se han quedado sorprendido De que solamente Tiene un valor De 2 millones de dólares Quizás se lo gastó todo Y lo disfrutó En vida ¿Por qué no? Si él lo trabajó Él tiene el derecho De disfrutárselo Se lo dejó 100% A sus hijos Este es el problema Aquí no le dejó nada A su mujer Y ella está diciendo No eso fue un error A mí me toca más Hay un problema Legal con esa cuestión La pregunta que tenemos Esta mañana Es que lo que quiero saber Esta hora Es si tienes una herencia O sea si te haces El check out hoy Si haces el check out hoy Dejas una herencia O dejas deuda Y que no tienen hijos A diferentes organizaciones O fundaciones Que ayudan 20 mil A las diferentes causas Eso también se me hace Harold quiere a su esposa Dice aquí Y tú Enrique A mi hija Dice Michael Yo se lo Pero tú vas a dejar Deuda ¿Verdad? Si Yo te dejo la deuda De mi G-Wagon Lo pagas tú Por eso no O sea Pero hablando en serio Estamos haciendo la pregunta O sea yo Yo si suelto Los tenis hoy mismo Deuda Dejas deuda O herencia O sea obvio Tengo la casa Tengo uno de los carros Se lo dejas a tus hijos O a tu esposa O a tu madre El banco No O sea la cuestión mía Lo tengo split up Entre los dos niños Pero fue un acuerdo Que llegamos mi esposa y yo Yo le pregunté Yo le dije Was it difficult? Le dije Do you want me to just put your name Or do you want me to put the kids How do you want me to do it? ¿Fue difícil llegar a ese arreglo con ella? No para nada Yo lo que le dije Nunca te pelees con los nenes Love them kids Love them kids Because the house is theirs Ahí yo no estoy de acuerdo Ahí yo no estoy de acuerdo Tus hijos todavía son menores de edad Sería tu esposa en este caso La que debería de estar En tu herencia No tus hijos Porque ella va a tomar decision Sobre tus hijos Gracias a la abogada Gina Ulmos Por eso Quizás debería de llamar a Gina She can you know Por favor Te puede de Una consulta Al final del día Ella es la que la administra eso Hasta los 18, 21 Whatever right? 18 Exacto Julio ¿Tienes alguien ahí? Como quien está en la línea? Julio ya está contento Porque ya dijiste Que él está en tu herencia No No he oído nada Julio está desconcentrado Ahora mismo Porque está ordenando Unos chilaquiles Dijeron que hay un lugar Que hace buenos chilaquiles Estamos transmitiendo el show Hoy Por primera vez Desde marzo 2020 Nosotros no hacemos el show En la misma cabina Debido al COVID Y lo estamos haciendo Hoy aquí en vivo Desde Atlanta En nuestra emisora De iHeart Latino Z1057 y 96.7 ¿A qué tenemos ahí? Javier 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 Buenos días Wow Qué bonito Adelante Javier No, no, no No ese Javier No ese Javier 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 Este no tiene Botox ¿Cómo estás Javier? Todo en tu equipo Thank you bro A ver Si sueltas el tenis hoy Dejas deuda o herencia No Dejo de las dos Ok Dividiría Con toda mi familia Me gusta mucho Lo que dijo Harold Conversaría con mi esposa Deseiríamos Porque hay una hija De parte de su lado Y hijo de parte de mi lado Me gustaría cubrirlos a todos Que más generoso Se pueda con cada quien Ayuda a todos Ok Es mucho mejor Qué bueno que estás aquí en Atlanta Te extrañamos Yo soy de Miami Thank you my brother Muchas gracias A toda nuestra audiencia Que nos escucha a nivel nacional Nosotros hacemos el show Desde Miami Pero obviamente Hacemos De COVID Nos frenó un poco Pero visitamos Tratamos de visitar Todos nuestros mercados Donde se transmite nuestro show Y hoy estamos aquí en Atlanta Dicho sea de paso Una gran promoción Hoy vamos a estar regalando Mil dólares Para mis oyentes de Atlanta Si me encuentras trabajando Hoy a las 12 del mediodía En un drive-thru Del área metro En un McDonald's Del área metro En el drive-thru La primera persona que me encuentre Hoy a las 12 del mediodía Se gana One thousand dollars Mil dólares Wow Entregando chicken nuggets There you go David Esto A ver ¿Quién está ahí? David te toca a ti David buenos días Si sueltas los tenis hoy Esto Dejas herencia O dejas deuda Ok David Parece que murió Está contando ¿A quién le habrá dejado? David David no era el que nos estaba hablando Hace rato ¿Cómo tú te llamas muchacho? Hello Tu nombre Estás al aire Nelson David Carlos Juan ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Nelson Nelson Y después dice que el sordo soy yo Julio Adelante Nelson Hola buenos días Buenos días muchachos Felicidades por tu programa Gracias a ti por escuchar Ok gracias Bueno realmente yo La herencia la dejo A mis hijos Indiscutiblemente Indiscutiblemente ¿Y por qué a la esposa no? Bueno porque Tú sabes que A mí me enseñaron De que La sangre La llevan tus hijos Más no tu esposa Pero eso De verdad Que se me hace Muy rato Tú le das inyecciones a tu esposa No Inyecciones Pero es la persona Que ha estado contigo En las buenas y en las malas A quien fuiste al altar Y juraste amor eterno ¿Cómo es posible Que le des preferencia A tus hijos Sobre tu esposa? Claro porque los hijos Son los que llevan la sangre Yo juré amor eterno No juré herencia eterna Eso es una buena canción Una buena canción de Mark Un amor eterno Gracias por llamar David Este leyó el fine print Cuando se casó Wow Everyone should read The fine print That's the problem Que está teniendo Larry King Ahora mismo Pero fíjate Que esta señora La que quiere pelear De hecho La herencia Estuvo con él 22 años Sí Qué mala jugada Que la haya sacado De la herencia 22 años de su vida Compartió con él I'm sorry Pero ella tiene que tener La misma edad de Larry King Esa mujer tiene que tener Ya también 60 something Tiene ¿Se vieja ya? Alexa dice aquí Hablando de vieja Que no sé qué es La vieja se busca otro Y sigue pa'lante No hay ningún tipo de problema Están preguntando Si Gina está presa ¿Por qué aparece A través de un plástico? No En el Instagram Enrique Santos Gina no está presa She's not in jail She's behind COVID safe plastic And there is Harold Over there If you want to see The cast De Enrique Santos Show wrapped in plastic That sounds kind of sexy Pero tú sabes Quien más Recientemente te dijo Te dijo eso Fue Ovi Claro que sí Claro que sí Él te dijo Tú le preguntaste No me acuerdo Qué parte de la conversación Pero me acuerdo Él dijo Yo no me quiero morir Con tanto dinero En el banco Yo quiero gastar ese dinero Y entonces Tú le preguntaste Que si le iba a dejar Algo a los niños Él dijo No Que trabajen Que sean leyendas Así como yo Exacto O sea Que va con esto Que pasó con Larry King He was like You know what I'm going to spend This money Until the last day That's it No te gusta 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 Chudy La pregunta es ¿Cómo fue Ella con él? ¿Cómo ella lo trató Para no merecer nada? Según yo tengo entendido La esposa de Larry King Tuvo con él Hasta el final Sí Aunque separados ¿Sabes? Porque estaban a punto De firmar el divorcio Tendrían sus Pues sus diferencias Pero en realidad 22 años De su juventud Y de su vida Le dio Y aparte Larry King Se casó Como veintipico de veces Tiene una cantidad De hijos Se lo dejó Si son dos millones Creo que tiene como Treinta hijos Le tocaba a todo el mundo Como dos mil dólares Tuvo cinco Y murieron dos O sea que quedan tres Y fueron Y fueron un par de O un año antes O durante el mismo ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Antes que él muriera Murieron Un hijo Y una hija de él Sí Muy larga Pero también Tragica vida Ahí en el final Especialmente Con la muerte de sus hijos Ok Sigo opinando Estamos conectados por acá En el IG Enrique Santos En Instagram Buenos días We'll be right back Escuchas el show Donde todos practican La distancia La distancia social La distancia social Bueno Casi todos Enrique Santos Música y entretenimiento A.O.com Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Tú Noventa y cuatro nueve Te pienso desnuda Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Extreme Stream Stream Stone 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 Party Por debajo el agua Escuchas el show Donde todos practican La distancia La distancia social La distancia social Bueno Casi todos Enrique Santos Música y entretenimiento Disfruta Es el sonido De tus hits De hoy Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits De hoy Tu oportunidad De ganar mil dólares Es ahora Con el Cash 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 Adón Por tu Noventa y cuatro nueve La palabra clave es Dinero D-I-N-E-R-O Dinero Envía esta palabra A nuestro texto nacional Doscientos doscientos Recibirás Un mensaje de confirmación Más información De iHeart Radio Cargos por mensajes Y datos Pueden aplicar En este concurso nacional Ellos son tus artistas Lo está pasando mi gente Es Maluma baby Oye soy Bad Bunny Y estos son tus hits de hoy Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy El Cachatón Es el concurso Del que todo Miami Está hablando Y ganando mil dólares Por hora Carlos Guess what Ganaste mil dólares Con el Cachatón Que emoción De verdad Me siento muy contento De verdad Que ché Muy feliz Son mil dólares En cada hora Que puedes ganar Escuchando tu noventa y cuatro nueve Solo escucha la palabra clave Al minuto cinco De la hora participante Y envíala Nuestro texto nacional Doscientos doscientos Hay doce mil dólares Cada día De lunes a viernes El Cachatón Por tu noventa y cuatro nueve La prioridad